Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Hoy es día 25 de marzo Si no fuera Semana Santa sería el día de la Anunciación Pero cuando coincide en la Semana Santa se traslada Me parece que es al segundo domingo de Pascua Así es que hoy es lunes santo Me he puesto ya también en vestido de Semana Santa De lunes santo, además porque está medio frío Pero tenemos que prepararnos Vamos a vivir esta Semana Santa y vamos a hacerla Espero una gran experiencia de oración Una gran experiencia de unión con nuestro Padre Dios Y de hermanos de comunidad, de iglesia Estemos donde estemos Tenemos que vivir esta Semana Santa acompañando a Jesús Tratando de imitarlo, tratando de hacer nuestros Los sentimientos de Cristo Jesús Como decíamos el otro día Siguiendo a San Pablo Vamos a pedirle a Dios Hay muchos ruidos y mucho viento Esperamos que me escuchen bien Y si no, ni modo Les agradecemos la paciencia Quiero ahora leer un pasaje del Evangelio Estamos en Cursi Que nadie se nos ponga Cursi Es Cursi con K Cursi con K Que es Gerasa La tierra de las Gerasenos Aquí Jesús hizo un exorcismo Muy importante en el Evangelio Y voy a leer el pasaje que está en Marcos 5 Al inicio de Marcos 5 Vamos a leerlo como una introducción a esta catequesis Y llegaron al otro lado del mar A la región de los Gerasenos Apenas saltó de la barca Vino a su encuentro de entre los sepulcros Un hombre con espíritu inmundo Que moraba en los sepulcros Y a quien nadie podía ya tenerle atado Ni siquiera con cadenas Pues muchas veces Le habían atado con grillos y cadenas Pero él había roto las cadenas Y destrozado los grillos Y nadie podía dominarle Qué situación tan trágica y tan dolorosa Pero fíjense que aquí hay una imagen De lo que hace el demonio Cuando nos tienta Y cuando caemos en la tentación Nos pone grillos y cadenas Nos encadena Nos ata Y siempre noche y día Andaba entre los sepulcros Y por los montes Dando gritos e hiriéndose con piedras Al ver de lejos a Jesús Corrió y se postró ante él Y gritó con gran voz ¿Qué tengo yo contigo? Jesús Hijo de Dios Altísimo Te conjuro por Dios Que no me atormentes Es que él le había dicho Espíritu inmundo Sal de este hombre Y le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Le contesta Mi nombre es Legión Porque somos muchos ¿Cuál es tu nombre? Y le suplicaba con insistencia Y se fueron ahogando en el mar Los porqueros huyeron Y le contaron Lo contaron por la ciudad Y por las aldeas Y salió la gente A ver qué era Lo que había ocurrido Llegan donde Jesús Y ven al endemoniado Al que había tenido La legión Sentado Vestido Y en su sano juicio Y se llenaron de temor Los que lo habían visto Les contaron lo ocurrido Al endemoniado Y lo de los puercos Entonces comenzaron A rogarle Que se alejara De su término Y al subir a la barca El que había estado Endemoniado Le pedía estar con él Pero no se lo concedió Sino que le dijo Vete a tu casa Donde los tuyos Y cuéntales Lo que el Señor Ha hecho contigo Y que ha tenido Compasión De ti Él se fue Y empezó a proclamar Por la Decapolis Todo lo que Jesús Había hecho con él Y todos quedaron Maravillados Mis queridos hermanos Vamos a ver Un poco En nuestro super mapa Tecnológico Donde estamos Donde estamos Dice el evangelio Que atravesaron Del otro lado Del mar de Galilea Y para que se hagan Una idea Jesús Tenía su sede En Cafarnaum Atraviesan Aquí está una flecha Atraviesan Acursi Gerasa En ese tiempo Una de las ciudades De la Decapolis Y sabemos Que no era ciudad Judía Porque había Cerdos Los cerdos Son animales Impuros Para el judaísmo Y por lo tanto Normalmente No los tenían En sus términos Así es que Sale Jesús De Cafarnaum Se va a Cursi Y ahí expulsa Estos demonios Vean que seguimos En la zona Del mar de Galilea Y aquí vamos a terminar Nuestra Peregrinación Porque Tanto hoy Lunes santo Como mañana Vamos a grabar Aquí en Cursi Que son Las dos últimas Peticiones Del Padre Nuestro Ya lo dijimos Hay dos series Una primera serie De tres Nos dirigimos A Dios Lo glorificamos Pedimos Que su plan Y su proyecto Y su amor Se realice En nuestras vidas En el mundo Y en la historia Y la segunda serie Son cuatro peticiones Vimos La primera Que era Que era Ahora no No me viene Hágase tu voluntad En la tierra Danos hoy Nuestro pan De cada día Pero no No me viene Ahora ¿Cuál es la primera? Dios mío Pero Son dos Que se refieren Al pan De cada día Y la segunda Al perdón Que distracción Al pan De cada día El sustento Del cuerpo El sustento Y la salud Del alma Del alma Y ahora Vamos a hablar De las dos últimas Hoy jueves Y martes santo Vamos a hablar De las dos últimas Y vamos a grabarlas Aquí En cursi Porque son dos Muy conectadas Estamos en el camino De la vida Tenemos nuestro sustento Del cuerpo Y del alma Pero en el camino Hay tropiezos Hay desviaciones Hay tentaciones Llegamos a cruces Y no sabemos Y no sabemos Siempre bien Donde escoger A donde ir Tenemos la tentación De renunciar A la meta final Y quedarnos en algún rinconcito Tomando el sol Etcétera Y además En el camino Uno puede encontrarse Siempre Piedras y obstáculos El mal Entonces No nos dejes caer En la tentación Vamos a analizar Hoy el tema De la tentación Y finalmente Y líbranos De todo mal Vamos pues A entrar aquí Al parque de Cursi Y aquí tenemos Nuestras catequesis De hoy Y de mañana Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 además. vamos a ver mañana aquí mismo en cursi vamos a pedirle a dios padre a nuestro padre dios con jesús que nos libre de todo mal que dios los bendiga pídanle que no caiga yo en la tentación en este precipicio con esos cerdos que se ahogaron porque el riesgo lo tenemos todos bendiciones que tengan un lindo lunes santo y 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 Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para huirte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio Que el humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Señor, enséñanos a orar Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio ¡Suscríbete al canal!